¡Ay, morancia! ¡Ay, morancia! ¿Qué ha pasado? Que la lluvia no llegó Caballero, ¿qué ha pasado? Que la lluvia no se abandonó ¿Qué ha pasado? Que la lluvia no llegó El ribarito se fue derrotar, esta mañana no va a rubar ¿Qué ha pasado? Que la lluvia no llegó La tierra de Boranga, ¿por qué nacido yo? ¿Qué ha pasado? Que la lluvia no llegó La tierra de Boranga, ¿qué ha pasado? Que la lluvia no llegó